acá estoy llegando a un negocio que a mí me encanta porque el dueño es cheo usted no sé si ustedes conocen a cheo que es de aquí de la comunidad del rubio y yo desde chiquitico como 8 o 5 años ya yo lo veía trabajando y miren como él ha puesto esto acá acá están las informaciones de cheo todos los servicios que ofrece y aún se el horario no está ahí y tienen una emergencia yo sé que ustedes no se van a ir sin solucionar lo con cheo miren como él tiene todo acá su negocio bien surtido aún está cerrado porque yo estaba caminando y decidí entrar acá a grabar su negocio y a promocionarlo para que ustedes vengan y vean cuántas cosas y mercancías él tiene acá para todos tipos de vehículos motores fue todo en siendo que sean maquinarias y que ustedes le pase por la mente aquí están los respuestos de todo él le cambia la goma le lava el vehículo ustedes nada más tienen que traerlo acá y él le solucionar todos sus problemas miren esa maquinaria que él compró eso está nuevecito de paquete vengan acá a donde cheo laven su vehículo y solucionen todos los problemas con él está ubicado en la bomba de gasolina petrocon visa y ahí al lado está al lado le rentan los carros hay servicios de comida acá tenemos de todo tenemos de todo acá miren qué lindo y qué relajante es llegar acá a este lugar miren